Sí, pasada la medianoche nos informa la policía de un incendio por el sector de la Campana. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina con su personal al sitio. Al llegar inicialmente encontramos una especie de bodega de un supermercado, digámoslo así, completamente incendiado. Procedemos a hacer inmediatamente la maniobra de extinción del fuego y encontramos afectación más o menos en un 15% o 20% de este local comercial. Se consumió completamente la totalidad del ingreso a la bodega mano derecha, donde habían enseres como baldes plásticos, muñecos, sillas, rimas, varios enseres que venden en este negocio y la afectación por la gran cantidad de humo emanado también por este incidente. En la parte posterior a esta bodega se alcanzó a quemar más o menos en un 80% la oficina que corresponde a este supermercado y afortunadamente llegamos a tiempo. Los propietarios y la comunidad nos colaboraron también para poder ingresar fácilmente al establecimiento y 14 unidades atendimos este incidente pasada la medianoche. Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, desafortunadamente sí los daños materiales ocasionados por el fuego.